Música Que nos puso ocupar aquí para invitarse a su presencia Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarle estas cosas Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarle estas cosas Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarle estas cosas Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarle estas cosas Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarle estas cosas ¡Gracias!